Estamos con Gabriel Rodríguez, presidente de la Comisión Municipal de Ciclismo y quería que nos cuentes qué actividades hay el día de hoy aquí en la pista de ciclismo. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una carrera de las que venimos haciendo. Hoy inclusive era una fecha para una carrera especial, que era un ómnium, donde se compone por distintas especialidades de los que corren los ciclistas, pero bueno, tuvimos que sorprender la fecha porque el tiempo no nos estaba acompañando y como nos demanda más cantidad de tiempo, entonces la sorprendimos, la corrimos para el 3 de noviembre, domingo 3 de noviembre, ahí vamos a hacer el ómnium. Y decidimos hacer esta carrera con varias categorías, debutante menores de 38, mayores de 38, para la categoría Master C, Dama, después la final, que está la categoría Elin, Elidog, juveniles y juniors, que son los que van a correr la última categoría. Y bueno, ya te cuento que empezamos a hacer las carreras nocturnas, que ya empezaron los jueves, así que le vamos a dar todo el verano, todos los jueves va a haber competencias. ¿Así que carreras nocturnas todos los jueves y los horarios? Los horarios 18.30 hasta aproximadamente 12.30, 12 de la noche, estimamos ese tiempo. Así que esas son las actividades que se vienen para el verano. Sí, sí, después también ya se está trabajando para la quinta vuelta Master, que ya tiene fecha, 22, 23 y 24 de febrero, que es la que se realiza todos los años en Avenida Italia. Y bueno, también tenemos otra actividad con el equipo municipal de ciclismo, que también le estamos dando una mano. Los chicos también están trabajando para la clasificatoria de lo que es la de Dolby Bragado también, así que también están trabajando un poco más los chicos. Bueno, muchas actividades dentro de lo que es el ciclismo últimamente. Sí, la verdad que sí, viene creciendo, hay mucha gente que se ha sumado, que está colaborando, así también hay sponsors que se han sumado para darle una mano. Hoy la situación está bastante complicada, pero bueno, gracias a Dios que están respondiendo. Y bueno, estamos muy agradecidos. Bueno, espero que sigan sumándose para colaborar con el tema del ciclismo, que es un deporte muy lindo, y bueno, a esperar las siguientes actividades y los próximos resultados. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes por arrimarse. Y bueno, están invitados cada jueves que están las carreras nocturnas. Y bueno, después ya hay fecha por la página de Ciclismo Salto 2019. Ya van saliendo todas las fechas todos los programas que vamos poniendo. Vamos poniendo.